El tigre Mi nombre es Nilton Coronado, todos me conocen como El Tigre Y bueno, soy diseñador gráfico Bienvenidos a mi cuartel Actualmente me dedico a hacer letterings Y también pues a lo que le tengo mucho cariño y amor, la docencia Entré al diseño en el 2005, profesionalmente desde el 2010 El vector es potentazo, con esta pantallaza Ver el vector acá pues es totalmente distinto Crear el concepto es lo que me lleva más tiempo Suelo hacer la caligrafía hasta llegar al resultado que quiero Y ahí empiezo a crear una plantilla para convertirlo en lettering Es gracioso porque me acabo de acordar en este momento Que yo cuando empecé a estudiar diseño Empecé con una Pentium 3 que yo me armé mismo de paruro Así yo me armaba mi máquina Frankenstein Y esa máquina como le exigí demasiado No aguantó tanto, sonaba como matraca Y el CPU reventó, salió fuego Y yo me fui de la espalda porque me asusté Porque es reventar una máquina Pues Tengan buenos equipos Como estamos cerca también quisiera visitar Este No pues vamos a visitar a mi amigo Adolfo Gutiérrez Más conocido como Freehand Él es mi tatuador Vamos a ver Adolfo Cuando tengo unas pequeñas vacaciones Aprovecho también como para ahora avanzar mis tatuajes Y este amarillo Este era marrón Mi naranja ya se está bebiendo El pe ya también se lo trago el agua Sí, se lo trago el agua Se trago, se trago Se trago, se trago Sí, me he reído de eso Ya nos vemos Chao, drogs Aparte de docencia Tengo un proyecto que estoy realizando Con un grupo de amigos Tenemos una asociación Caligrafía Artística Perú Donde vemos todo el tema de talleres De caligrafía, lettering y tipografía A ver Vamos adentro Gerson Gerson es mi amigo A mí una gran sorpresa totalmente Y mi maestro también Gracias Es mi maestro que me forma como calígrafo Este es un trabajo así inédito por decirlo así O sea algo que solo lo estamos mostrando acá Esto nos salió Las propuestas del logo Hecho por Claude Dietrich Para Caligrafía Artística Perú Chao Chao Gracias Soy El Tigre Y este ha sido Un día en mi vida Nos vemos Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba École Maestro Soy El Tigre Y esto es YAKAS Ya, a ver Vamos a ver